Miguelina, por favor. ¿Qué pasa, Gladys? Solo le quiero preguntar cómo le va con su nuevo papá. ¿Nuevo papá? ¿De qué hablas? Como no te has enterado, ¿cuál es el nuevo interés amoroso de Francesca? Si tú fueras Cayetana, ¿me aceptarías de nuevo? Yo... Con confianza, dímelo. Yo sí regresaría contigo. Si fuera Cayetana, pero yo no soy Cayetana, entonces no creo que yo quiera... Eso es todo lo que quería escuchar. Gracias. ¡Dime que no es cierto! ¿Que no es cierto o qué? ¡Lo de tu oferta con Peter! ¡Mi vida está llena de locas! ¿Loca? Sí, estoy loca. Me he volvido que desde que llegamos salí mi conocida. Y nada me sale bien. ¿Y encima tengo que soportar las burlas de mi familia? ¡Idiota! Definitivamente mi vida está llena de locas. ¿Qué cosa? ¡Dama! Además, hay otro pequeño detalle. Creo que eso fue lo que más le dolió a Potter. ¿De qué se trata? ¿Enamorado? Es Joel. ¡Ven, ven! Yo enamorada de Peter. Sosteniendo una relación amorosa con el mayor rato. ¡Pote! Hola. Traidor. Traidor. Si Miguel Ignacio lo dijo es porque... ¡Ah! Ayer Madan salió con su ex esposo Conocer mis sentimientos La han hecho acercarse más a esa idiota Todo por culpa de Gilberto ¡Ay! ¡Peter! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ya todo el mundo lo sabe! ¿Por qué es un paisito? ¡Ajá! Potter Esos de traidor sonos feos ¿Ah, sí? ¡Mil veces traidor! ¡Traidor, traidor, traidor! ¡Traidor, traidor! Eso sonó peor todavía Tú sabías cómo me gustaba Andrea Tú me prometiste que me ibas a ayudar Y tú, mal amigo, me clavaste un puñal por la espalda Potter, Potter, Potter Las cosas se dieron porque sí, hermano Yo no sabía en realidad ¡Te voy a matar! ¡Por qué tampoco es para tanto! ¡Te voy a matar! ¡Potter! ¡Potter! ¡Te voy a matar! ¡Potter, Potter! ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡Al menos apúrate los lentes! ¡No te puedo dejar sin ojos! ¡Te voy a matar! ¿Estás con Joel? Sí Con razón te vi a siempre en la casa de los González Claro, si tú no hubieras estado detrás de él Seguro que él no se da cuenta de nada Muchacho es un poco tonto, ¿no? Oye, no le digas así a mi enamorado Perdón Aunque sí, es un poco tonto Así que por culpa de Joel González Máster Almedia está pasando por la peor de sus crisis ¿Es muy grave que el papá de Potter se haya ido? Bastante En estos instantes somos una productora de audio y video Que no tiene equipos ni de audio ni de video El papá de Potter era el dueño de los equipos Andrea, si enamoras a Potter Raúl, no puedes pedirme eso Sí, claro, no puedo pedirte eso Perdón Es que estoy preocupado Ya no sé ni lo que digo Más bien llama al resto de los chicos Tengo que hablar urgentemente con ellos ¿Y si los llamas tú? Anda Ya, mamá Ya Isabela, me dispara, quema ropa Que tú y yo tenemos un... Una ferra, una ferra Una ferra Tranquilícese, Mada ¿Pero cómo es posible que ese chisme haya llegado a tanta gente? Sí, doña Nelly, lo empezó Esa mujer no sé por qué, pero me detesta Es la envidia que brota frente a la perfección Y como usted es una mujer perfecta Pero... Dígame, Mada Te pido, por favor, que no hagas ese tipo de comentarios Lo siento, Mada ¿Y si alguien te pregunta si entre tú y yo hay algo? Siempre lo negaré Bien Peter, que tus sentimientos no te traicionen ¿Qué sentimientos? Así está mejor Me voy Sí Perdona por desconfiar Ah, sí Estamos pedí Tuparo las preopotas Estínhamosچas Dónde De perco Los ¿Qué hacía mi mamá en tu cuarto? Tengo que terminar con esto de una buena vez. Y hay una sola persona que puede hacerlo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te voy a soltar! ¡Suéltame! ¡Señor, te voy a matar! ¡Suéltame! Creo que vine en mal momento. ¡No se preocupe! ¡Él es mi amigo! ¡No somos amigos, infeliz! ¿Está tu abuela? ¿Ah? ¿Mi abuela? Sí. ¿Está en su cuarto? ¿Quiere que la llame? No. Déjalo ahí. Él es capaz de burlarse de mí en mi propia cara. Mejor hablo con Gilberto. Por lo menos parece una buena persona. Gilberto. Buena, señora Francesca. Mire, hay un asuntito que se está saliendo de control. ¡Señora Francesca, perdóneme! ¡Perdóneme, por favor! ¡Perdóneme! ¡Ajá! Julieta, Raúl quiere que todos vayamos a su oficina Julieta ¿Qué tienes? Oye, lo dices como si no lo supieras Es que Andrés, después de haber hablado con la muchacha No puedo creer que hayas tomado esa decisión Es que le estás haciendo daño a Potter ¿Potter? Sí, así le decimos de cariño acá No, no, ¿cómo se te ocurre? ¿No estamos burlando de él? No, nadie lo está agarrando de Lorna en la productora Hombre, ¿cómo se te...? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? Bueno, tienes razón, ¿cómo se me ocurre llamarlo así? ¡Potter! Bueno, es que Potter se está comportando como un niño últimamente Bueno, si lo tratan como tal Un amor no correspondido no puede ser motivo para que un hombre se comporte como un tarado Un arrastrado, un imbécil ¿Aló, sí? ¿La florería? Sí, soy yo el que lo llamó hace un rato Sí, sí, el del pedidos ¿Podría triplicarlo, por favor? Gracias, muy amable No lo puedo creer Un amor no correspondido, sí Hay que ser tarado ¿Qué pasa, Peter? ¿Es que hay acaso alguna poderosa y a la vez prohibida razón para que mi mamá te visite en tus aposentos? Señora Isabela ¡Nada de señora Isabela! ¡Y ni pretendas que te diga papá! Papá ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Y o sea, ¡encima te ríes! Ah, por, 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 por Madem me acaba de contar Que ese chisme está dando vueltas Ah, ja, 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 ja Bueno, se han visto casos. ¿En dónde? En las telenovelas, en las películas. En la vida real, eso no sucede. O sea, ¿me garantizas que todo es invento de Doña Nelly? Se lo juro. Permiso. Ay, ¿hasta cuándo voy a seguir con esta charada sentimental? Señora Francesca, le juro que yo nunca quise traicionar al Peter abriendo mi bocota. Nunca quise hacerle tanto daño. Ahora todo el mundo sabe lo que el Peter siente por usted. No quise hacerle eso. ¡Señor! El Peter nunca me lo va a perdonar. Nunca te lo voy a perdonar, Gilberto. Acabo de hablar con Peter. ¿Y qué te dijo? Se rió en mi cara. No me digas. Me sentí tan tonta y todo por la culpa de mi El Ignacio. Yo creo que la única responsable aquí es Nelly Camacho. Deberíamos ir a hablar con Nelly. ¿Para qué? Porque Doña Nelly no debería estar manchando la reputación de la gente bien. Señora Francesca, perdónenme. No creo que sea necesario. Perdónenme, por favor. Perdónenme, por favor. Ay, el amor, el amor. Todo lo que uno hace, por amor. El cielo se apia de mí. Por Dios, ay, 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 ayúdame, pues, señor de Chalhuanca. Por favor, no. Hablar con ella sería darle demasiada importancia a un chisme que no pasa de ser una tontería sin fundamento, algo malintencionado. Bueno, me voy a mi cuarto. Si mi mamá no tiene ganas de enfrentar a Doña Nelly, yo sí puedo hacerlo. Con el pasacalles que voy a hacer, la Francisca se va a morir. Señora, he venido a hablar con usted. Bueno, silencio, silencio, chicos. ¿Estamos todos? Sí. No, 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 no. Falta Julieta y Potter. ¿Potter? ¿Julieta? No, te completo ya. Aquí estoy. Permiso. Permiso. Claro, no podían empezar esta reunión sin su reina. ¿Te sientes bien? ¿Yo? Claro, nunca me he sentido mejor. Qué bien. Bueno, chicos, tengo que darles una mala noticia. Se fue el socio mayoritario. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? ¿No es el papá de Potter? Sí, efectivamente. Así que a partir de este momento, ni Bonifacio Pereira ni su padre tienen absolutamente nada que ver con Master and Media. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por asuntos personales, nada más que por asuntos personales. Ah, seguro. Sí, seguro. Sí, pues. Y que el papá se haya retirado tiene algo que ver con la traición que sufrió Potter a manos de una de las colaboradoras de esta productora? No, 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 señores, silencio, señores, silencio, 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 he dicho. No tuvo nada que ver con eso, pero a partir de que vamos a vivir una coyuntura de emergencia, seguro que van a haber algunas reformas. ¿No nos llamarán los de jefe, o sea que no nos van a pagar? Señores, por favor, silencio, 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 por favor. En unos días se enterarán de las decisiones que voy a tomar. ¿Alguna otra pregunta? Pero en orden, en orden, en orden, chicos, en orden, por favor. Silencio, en orden, en orden que he dicho, silencio. Tengo que hacer yo una pregunta. A mí me gustaría saber quién es la persona responsable de todo esto, ¿no es cierto? Sí, silencio, 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 silencio. Todos sabemos que Potter es un muchacho que no ha madurado y que sus padres siempre le han dado el gusto en todo. Pero ahora lo único que les pido, por favor, es que se pongan a trabajar como si nada hubiera pasado. ¿Entendido? ¿Sí? Y punto final, afuera, afuera, punto final, sacador. Afuera, vamos. ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Fuera a todos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nada de violencia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos a matarla! ¡Vamos a encontrarla, sí! ¡Sí! ¡Sí, la vamos a matar! ¡Sí! Raúl, ¿me puedo quedar acá en tu oficina? ¿En mi oficina? ¿Cómo te vas a quedar en mi oficina? ¿Qué? No, 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 ¿cómo has visto que se supere una crisis sin trabajar? ¡No, no! ¡A trabajar! ¡A trabajar, te he dicho! ¡Va! ¡Fuera, vaya a trabajar! Ni hablar, no, vamos a tener que ajustar. Tengo que cancelar el pedido de Flores. ¿Aló? ¡Nárgate! ¡Nárgate! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Que soy un maldito traidor, soy un maldito traidor! ¡Que soy un mal amigo, soy un mal amigo! ¡Que te clave un cuchillo por la espalda, te lo clave! Es por eso que te estoy pidiendo perdón, Potter. Yo no sabía que las cosas iban a terminar así, hermano, por favor, mira. Es más, cuando la gris termine con el ya guapo, quizás te hago el favor. ¡No! ¡Eres igual al gringo atrasador! ¡Maldito Joel! ¿Potter? ¿Qué pasa, hijo? Soy una basura. Pero, padre, ¿qué pasa? ¿Con la señora Rosario Flores? Sí, soy yo. Todas estas flores son para usted. ¿Quién las mandó? El señor Raúl. Llamaron de la central, se canceló el pedido. Lo siento. ¿Pero quién se ha creído, Raúl, que puede jugar conmigo de esta manera? Quiero todo lo que tengo. Me gusta estar así contigo. ¿Qué cosa quieres, Paloseco? Vengo a exigirle que deje de difamarnos. Mmm... Tú te caíste de chiquita, yo me acuerdo. Deje de decir que mi mamá tiene algo con el mayordomo. ¿Yo? Ay, pero por favor. Si eso es Vox Populi, ya todo el mundo lo sabe. Eso no es más que un chisme sin fundamento. ¿Ah, sí? Pipo no opina lo mismo. Ustedes están envidiosos. Ustedes no pueden ser felices debido a su pobreza. Por eso quieren destruir nuestra armonía familiar. ¿Armonía familiar? Un ratito. Permíteme que me ría. ¡Ja, ja, ja! Está advertida. Si siguen difamándonos, voy a llamar a mi abogado. ¿Qué abogado? A Mariano Ben Davies. Estoy segura que a él le va a encantar conocer a tu nuevo esposo. ¡Usted es una mujer insidiosa! ¿En qué momento esto se convierte en un callejón? ¿Vino alguien? ¿Para su bali? Sí, la paró seco. Vino a saludar. ¿Qué? ¿Cómo que podrás a tu casa? No. Es que no se sabe qué ha pasado. ¡Oye, qué te pasa! Hola. ¿Querías hablar conmigo? Sí. Hola. Hola. Ché, lo tengo. No. ¿Qué te pasa, Julieta? Perdón. ¿Qué está pasando? Nada. ¡Dime! Julieta accidentalmente me empujó. Escúchame, mamita. Aquí nadie te ha hecho nada. Pasé rápido, pues. ¿Y sabes por qué pasé rápido? Porque yo sí estoy trabajando. No como otras que vienen a perder el tiempo a conversar con el enamorado. ¡Ah! ¿Qué te habré visto, Joel? Pásame, Julieta. Pásame, Julieta, que quiero hablar con ella. No, deja que se vaya nomás. Perdiste, Joel. Ya fuiste conmigo. Qué mal gusto tienes. Perderte este lomazo por esta princesita engreída. Oye, Julieta, no fastidies, ¿ya? ¡Pobre de ti que le hagas algo, Andrea! Oye, eh, eh, yo puedo defenderme sola. No te preocupes. ¿Saben qué? Yo me cansé de perder mi tiempo. Me dan asco los dos. ¿Ya se fue? Sí. El ambiente aquí está horrible. No le hagas caso. Julieta es una picona. Yo nunca tuve nada con ella. Hace rato vino el Potter también a decirme que era igual de traidor que el gringo atrasador. ¿Qué? ¡Ay, por favor! Tú no tienes nada de atrasador. ¿Y de gringo? Tampoco. Claro, yo sabía que tú le gustabas, pero... pero nunca hubo nada, pues, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo? Ay, pobre Potter. Se ilusionó por las puras. Lo malo ahora es que sin su papá, la productora pende de un hilo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Te ves tan distinta? Solo me corté las puntas, pero nada más. No, no, no. No es un tema de tu pelo. Es... es tu actitud. Siento que tu mirada es más limpia. Grace tenía razón. ¿En qué? Que ya no eres mala. Nicolás, nunca fui mala. Bueno, mala mala no. Pero sí un poco... espesita. Espesa viene de especial. ¿Ves? Ni siquiera te molestas. La vida es muy corta para andar molestándose. Es mucho mejor sonreír y disfrutar de las cosas bonitas. Qué increíble. ¿Por qué no pensabas así cuando estábamos juntos? ¿Te has puesto a pensar el... el porqué de mi cambio? Las mujeres son una caja de sorpresas. Nunca antes alguien había terminado conmigo. Ningún chico me había choteado. Yo hacía lo que quería con mis enamorados. Me aburría y terminaba. ¿Toda una reina? Precisamente. Pero justo el único chico que quise... el único que me interesó de verdad... se aburrió de mí y me dejó. Eres el único que ha terminado conmigo. Y te lo agradezco. Solo así me podía dar cuenta que yo tenía que cambiar. Que era yo la que estaba equivocada. Entonces... cambiaste por mí. Me chocó, Nico. Nadie me había choteado antes. Y así nació la nueva Cayetana, ¿verdad? La bonita. La dulce. La más linda. Me siento mucho mejor conmigo misma. Lo único malo es que en el proceso... te perdí. No. No. No me perdiste. Aquí estoy. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Potter no te dijo? Renunció. No quiere verme la cara nunca más. Fue llorarle a su papá y él retiró su parte de la sociedad con Raúl. La productora está en crisis. Es posible que reduzcan los sueldos y hasta cancelen programas. No lo puedo creer. Y todo por nosotros. Bueno, tampoco es nuestra culpa, ¿no? ¿Qué íbamos a saber? Ahora todos deben estar odiándote. No todos. Solo Julieta. Los demás lo han tomado más deportivamente. Oye, ¿qué te pasa? Perdón, no te vi. ¿Cómo no me vas a ver si estoy acá para Daza? Bueno, pues resulta que como yo no estoy acá para Daza, yo sí estoy trabajando. Vengo cargando un montón de discos para editar y por eso no te vi. Aló. Aló, Andrea. Andrea, ¿pasa algo? Andrea. Andrea. ¿Se cortó? No lo puedo creer. Todo el problema nunca se armó. Bueno, pues, ándate a editar y no fastidies. ¡Eso es precisamente lo que voy a hacer! ¿Y sabes qué? Me voy a tener que quedar muchas horas en la sala de edición. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Rosemary tendría que quedarse muchas horas en la sala de edición? ¡Ya sé! ¡Porque Potter ya no está! ¿Y sabes por qué Potter ya no está? ¡Porque alguien lo traicionó! ¡Lo engañó de la peor manera y se fue con su mejor amigo! ¡Yo no tenía nada con Potter! ¡Entonces, ¿por qué me lo quitaste? ¡Pero qué tan loca! ¡Todos en esta productora están mal de la cabeza! ¡Todos! ¡Mi teléfono! ¿Y ahora cómo voy a hablar con Joel? ¡Ya me estoy cansando de esto! ¿Cómo amigos? Como lo que quieras. Después de celebrar el cumpleaños de tu hermano en la casa de los González, me demostraste que eres una chica excepcional. No exageres. Son buenas personas. Después de que los conoces y superas los prejuicios, es muy fácil quererlos. No me quiero perder a la Cayetana... buena, dulce y... y linda. ¡Nicolás no puede regresar con Cayetana! No. Entonces... Entonces tenemos dos opciones. O pedimos algo de comer... o nos damos un beso. Al diablo con la comida. Abre tus ojos y mírame... ya no sientas miedo... yo te voy a querer... para siempre es mi amor... tus ojos son... mi luz... tu corazón... No sabes cuánto esperé este momento. Yo no te voy a querer... te voy a querer amor... ¿Qué está pasando? Ya no puedo más estar sin ti... todo lo que yo esperaba... ¿Qué te pasa, Bananín? A mí, nada. ¿Por qué? ¿Me empujaste a propósito? Mira, mamita... ¿Tú crees que es fácil... caminar con estos zapatos? Pero pensé que éramos amigos... tú siempre me hacías reír... ¿Qué pasó? ¡Es mi trabajo! Que por cierto... no sé si aún tenga... ¿Por qué? ¡Por culpa de cierta señorita... que se metió con quien no debía! Ahora permiso... tengo que ir a trabajar con los niños... ¡Si es que aún no cancelan el programa! ¡Tu programa tampoco era la gran cosa! ¿Ya? Como si fuera mi culpa... si cancelan tu horrible programa... ¡Bien hecho! ¿Qué dijiste, mamita? ¿Cómo se atreve a hacerme eso con las flores? ¿Quién cree que soy? Sé que no me quieres comprender ahora... Hijito, necesito que me des una mano, Joel... ¿Ya? No, mamá... voy a... voy a lavar mi caloncillo... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con esa carita? Es que... no sé si dices bien estar con Andrea... ¡Ah! No, no, no... Ven acá, ven... Siéntate... y cuéntame... ¿Qué es lo que ha pasado? A ver... Hace un rato vino el Potter... Sí, lo vi... Sí... Me dijo que era un traidor... ¿Tú sabes que le gustaba a Andrea? Ah, no, no sabía... Bueno... pero, hijo, así son las cosas... Por algo Andrea está contigo... y no con él... Sí... Pero me dijo que era un traidor... y que era igual que el gringo atrasador... Ay, qué absurdo, Joel... Tú no tienes nada de atrasador... ¿Y el gringo? Menos... Ay, ya no te preocupes tanto por Potter, hijita... Pronto va a encontrar una chica buena... que lo quiera... y se va a poner feliz... No, no, no... si no me preocupo por el Potter... ¿Entonces? ¿Tú sabías que... que el Raúl era socio del papá de Potter? Joel, si estás haciendo todo esto... solo para hablarme de ese mal hombre... No, no, mamá... Escucha, escucha, escucha... Es que Potter renunció a la productora... y el papá de Potter... renunció a la sociedad... y ahora la productora se está yendo al diablo... No me digas... Sí... Parece que sin la plata del papá de Potter... Raúl va a tener que hacer malabares... para sacar adelante la empresa... Ay, pobre Raúl... Con razón pasó lo de las flores... Ay, qué injusto he sido con él... Digo, pobre Andrea, ¿no? Todo el mundo debe estar echándole la culpa... de lo que ha pasado... Bueno, sí, algunos, pero... no creo que sea para tanto... A esta hora pasan un programa de postres... ¡Delicioso! Hoy día prepararemos un delicioso mousse de lúcuma y guanábana... como plato de despedida... ya que por culpa de la señorita Andrea Palma... este programa se cancelará... Así que apunten bien... Andrea Palma... Así que ahora quieres que cancelen nuestro programa... No, no... Yo dije que... Si cancelan el mundo encantado de Estrellita Feliz... esa no va a ser mi culpa... Cuidadito nomás con lo que dices... Te estoy vigilando, ¿ah? Por su culpa se fue Potter... Ahora nos van a votar a todos... No, no... Eso no es tanto así, yo les voy a contar... ¿Saben qué? ¡Hay que darle su merecido! ¡Sí! ¡Hay que darle su merecido! ¡Ahorita! ¡Ey! ¿Qué está pasando acá? Esta buscaplecho se está alborotando en gallinero... ¡Hay que desplumarla! ¡Sí! ¡Hay que desplumarla! Chicos, tranquilos... Mejor porque no se van a grabar el programa y después conversamos, ¿ah? ¿A dónde? ¿Con qué equipos? ¡Sí! ¡Bananín, polli! ¡Vámonos de este canal! ¡Eso está en Muere! ¡Sí! ¡Vámonos! Perdóname, Raúl. Tranquila, no es tu culpa. Esto del Mundo Encantado siempre fue una mafia. Hace tiempo estaban buscando otro canal. Mi mamá se pasa. Se olvida de comprar algo en la casa y a quién manda, a mí. ¿Hijo de él qué? Está todo el día tirado en la casa como un... ¡Hola, Nicolás! ¡Hola, Grace! ¡Hola, Grace! ¿Y? ¿No nos vas a felicitar? Ustedes... ¡Volvieron! ¡Sí! Y todo gracias a ti, amiga. ¿Gracias a mí? Por supuesto. ¿Quién me hizo ver que Cayetana había cambiado de verdad? ¡Grace! ¿Quién se preocupó por mí mirándome con pena y con cariño cuando estaba todo solo? Mi buena amiga Grace. No, con pena no. Claro que daba pena, Grace. No mientas. Estaba todo solo. Sin nadie que me quiera. Todos emparejados, felices. Pero tú, a pesar de tener enamorado, siempre te preocupaste por mí. Claro. Y la chica perfecta estaba frente a mí. Exactamente al frente. Estoy tan feliz. Por un momento pensé que nunca íbamos a regresar. Gracias, Grace, por haber estado junto a mi Nico todo este tiempo. De nada. Otra hubiera aprovechado para quedarse con él. Pero tú eres buena. Y le hablaste de mí todo este tiempo. Gatita. Eres la chica más buena del mundo. Buenísima. ¿Te das cuenta que ahora tenemos una relación? ¿Qué? Claro, ahora somos concuñados. Tú con Gianfranco y yo con Cayetana. ¿Ah? Somos todos una gran familia. ¿Qué te parece? Me parece realmente maravilloso. Ahora nada ni nadie nos va a separar. Gracias, amiga. Gracias, Grace. Ya, mi amor. Vamos que te quiero aprovechar toda la tarde. Vamos, gatita. Gracias, Grace. Chao. ¿Cómo estás, Grace? Regresaron. Ellos volvieron. Así veo. ¿Vamos adentro? Soy la mejor amiga del mundo. Soy su concuñada. ¡Qué felicidad! ¡Ay, Sofía, por favor! ¿Cómo se te ocurre? Son habladurías sin sentido, hija. ¿Cómo voy a tener yo un romance con mi mayordomo? Por favor, no me hagas reír. Más bien, amísame para lo del bingo. No te olvides. Chao, querida. Vieja bruja metiche. Se ve que no tiene nada que hacer. Hola, Cayetana. Justo hablaba con tu nona. Hola, nonita. Hola. Dime, ¿no nos vas a felicitar? No me digan que regresaron. ¡Sí! ¡Ay, qué feliz me hacen, chicos! Los felicito. Gracias, nola. Ay, son el uno para el otro. Ya lo sé. Ahora, si nos disculpas, tenemos tiempo que recuperar. Permiso. Vamos, mi amor. ¡Nicolás! Nonita, por favor, ya no me trates como si fuera un niño. Ya estoy bastante grandecito. Mira que me voy donde los Gonzales, ¿ah? Solo vamos a conversar. Está bien, pero dejen la puerta del cuarto abierta. Prometido. Vamos, mi amor. Al menos. ¿Me pareció o escuché la voz de mi Nico? Ay, está feliz. Regreso con Cayetana. ¿En serio? Ay, me voy a llenarlo de besos. No, quédate acá. No hagas que se arrepientan. Ay, me encanta Cayetana para mi Nico. Es una chica linda. Seria. ¿Se nota que tiene clase? Sí. Entraron justo cuando estaba hablando con Sofía Bogani. Me llamó para preguntarme sobre ese chisme horroroso. ¿Qué chisme? Mi supuesto romance con la servidumbre. ¡Oh, my! El chisme ya trascendió a las lomas. Lo negaste, por supuesto. No, le pasé parte para ese domingo en la iglesia de Cocharcas. Claro que lo negué, Isabela, como se te ocurre. Seguro que Claudio le fue con el chisme. ¡Mmm! Odio a esta sociedad limeña. Tan metiche y chismosa. ¿Y mi papá? ¿Ya lo sabe? ¿Sabes qué, Isabela? Yo no tengo nada que ver con Peter. Son habladurías sin fundamento. Ay, ya lo sé. Pero, ¿y si se entera por otra parte? Conociendo a la gente de chismosa. Tendré que decírselo yo antes de que se entere por otro lado. ¡Necesito un coñac! ¡Peter! No, no, no. No lo llames, no lo llames. Me lo sirvo yo. No quiero verle la cara a Peter. Sí, Dionisio. Es un pequeño problemita de liquidez. Nada más que... ¿Te puedo llamar en cinco minutos, por favor? Sí, gracias. ¿Qué está pasando acá? Ay, Raúl. Nuestro futuro es tan incierto que hemos decidido hacer una olla común. Ajá. Por favor, ya les he dicho que no se preocupen. Yo ya estoy viendo la luz al fondo del túnel. ¿Dónde está su optimismo? ¿Dónde está su confianza en mi gestión? ¿Ah? Sigamos siguiendo. Ay, pobre Raúl. ¿Por qué las desgracias siempre vienen juntas? Hola, señora Char. Hola, Margarita. Primero lo nuestro y justo ahora tenía que quebrar su productora. ¿Productora? ¿Me pareció escuchar la palabra productora? Chica, pero la única productora que tú conoces es la de Raúl. Sí, Tere, ven, ven. Tengo que contarte. He pasado algo muy grave. ¿Qué digas? Sí. Que yo ya lo estaba sintiendo acá. Sí. Lo visualizó todo. La empresa. Hubo un incendio terrible. Raúl le está tirado de aquel piso. El fuego está encima de él. Era todo horrible. Tere, por favor, Tere. Escúchame que te estoy hablando en serio. No sabes. La productora de Raúl ha quebrado. Yo sé que no debería preocuparme por ese señor, pero... ¿Qué hago? Me preocupo. ¿La productora de Raúl quebró? Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Si yo me despierto y veo a mi marido con un cuchillo y una almohada en la mano... Lo primero que pienso es que me va a matar. ¿A make your pardon? ¿Ya? Los González con un elica macho a la cabeza... Están diciendo que... Que Peter y yo tenemos una relación. ¿Qué? Lo siento, Raúl. Pero no aguanto un segundo más en esta productora. Renuncio.